Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Dos cositas antes de analizar lo de ayer de Millonarios y Alianza. Primero, en el fondo, en el fondo, entiéndase bien, en el fondo, me ha gustado que Liverpool quede al borde de la eliminación, aunque no estoy del todo convencido que ya está eliminado. Cualquiera podría decir que ese 3 a 0 ayer en casa, poco usual, mejor dicho, nada usual, ya es una sentencia, pero no crea, si lo hemos visto, Cruzeiro 3, Iván 3-0, Alianza 3, 3-3. 3-0 y al partido de Millonarios, 3-2. Le pasó a Colombia, etc. Ese 3-0, ahora como que es lo que antes era el 2-0, que decía uno, qué miedo el 2-0, ahora es qué miedo el 3-0. Pero, jugar peor que lo que jugó ayer el Liverpool, imposible. Entonces, cualquier cosa que haga, le va a funcionar. Hasta el arquerito, que lo había hecho tan bien. Guanabanazo en el primero y complicidad necesaria en el tercero. No estoy tan seguro que al Liverpool lo hayan eliminado, pero si lo eliminan, eso me va a dar un airecito personal. ¿Por qué? Soy admirador de Klopp, me gusta el Liverpool, me alegra que a Lucho le vaya muy bien, pero lo necesitamos fresquito para la Copa. ¿Ya entienden por dónde voy? Si los eliminan, entonces ya no habrá semifinales ni finales de Copa. Le quitas por lo menos cuatro partidos de encima. Le quitas un montón de probabilidades de lesión. Le quitas minutos en las piernas, por lo tanto, desgaste y fatiga. Porque necesitamos que nuestro mejor hombre llegue en la mejor condición para poder conseguir el objetivo que tenemos casi todos. No puedo decir todos. Casi todos. Porque hay quienes dicen que hay que esperar 100 años o jugar tres o cuatro finales antes y perderlas para poder aspirar a ganar una Copa. Entonces, la gran mayoría que pensamos distinto y queremos que Colombia juegue la final de la Copa y es ahora o nunca, necesitamos que Lucho llegue de la mejor manera o forma posible. Y esto puede ayudar. Esto puede ayudar. Segundo, ya entramos en la recta final del campeonato. Hoy América Cali con una hoja de ruta muy buena de la América. Muy buena. Yo creo que América hizo lo correcto. Y Farías puede que tenga muy mal genio y todo lo que quieran, pero es una persona competente. Hay un, para que tengan una idea, hay un proceso lógico, hay un proceso lógico en los equipos. El señor Farías recibió a la América de Cali después de dos intentos fallidos de estabilizar una dirección técnica y con un plantel que no conocía y que no eligió. Cuando llega, necesita tiempo para poderse acondicionar él a los jugadores, establecer el modelo de juego y que ellos se acomoden a ese modelo de juego. Eso necesita tiempo. Claro, con la inmediatez local y la falta de conocimiento, sobre todo, de quienes manejan opinión, pues, se llega a estos extremos, ¿no? Tres partidos, entonces hay que echarlo y nombremos un cuarto técnico. Pero se hizo lo correcto y por eso América ha tenido una reacción vigorosa si miramos los últimos cinco partidos, trece goles a favor, cuatro en contra, cuatro victorias, un empate. Pero, ¿y en dónde está el tema? El tema está en el conocimiento de los jugadores por parte del técnico, el conocimiento de los jugadores del modelo de juego expresado por el técnico. En tercer lugar, el proceso lógico, que es entrenamiento para conocer los jugadores y que ellos conozcan el modelo, la competición, la observación de los partidos, se detectan los problemas, se investigan las causas, se analizan partidos y entrenamientos para intervenir en los problemas y volvemos al entrenamiento y la competencia con los problemas resueltos. Eso demanda tiempo, ese es el proceso lógico de un equipo que está en una circunstancia como esa de técnico nuevo en plantel ya escogido con jugadores que él no eligió. Entonces, hoy, frente al Deportivo Cali que se juega a la baja, no, es que lo de hoy tiene por donde quieras lo que quieras y han elegido el árbitro correcto, Wilma Roldán. Pero hay otros dos partidos que tienen una importancia vital, Medellín-Bucaramanga y eligen como árbitro al señor Delgado. Atentos, lo dije temprano, lo repito ahora, el señor Delgado de autos ha tenido equivocaciones garrafales que han incidido en los resultados, incluido uno de los equipos de hoy en el juego Bucaramanga-Once Caldas fue decisivo en una acción que le impidió al Once Caldas en aquel partido sumar lo que debía sumar. Delgado es uno de los favoritos de Machado, es árbitro vallecaucano y va a dirigir Medellín-Bucaramanga con antecedentes en uno de esos dos equipos. Me parece que es una elección equivocada, espero equivocarme, deseo equivocarme. Y el último partido es Millonarios Pasto porque es que de Millonarios voy a hablar. Y miren, en el caso de Millonarios y Nacional no se pueden meter mentiras, dependen de sus resultados y de los resultados ajenos, que eso por supuesto es complicado porque cuando uno depende de uno mismo vaya y venga, pero cuando uno depende de uno mismo y de los demás ya la cosa es más jodida. Bien, me han enseñado mis maestros que he tenido muchos y seguramente si Dios lo permite tendré muchos más que para jugar en altura hay que tener un montón de cosas en la mano y ya entro a analizar los partidos de ayer. Dos, los equipos colombianos marcan cinco goles de visitantes, cinco, cinco y no se traen sino un punto de seis marcando cinco goles cuando hay partidos y títulos que se ganan por un gol si como aquí y en el mundo un partido 3-3 o 3-2 es un partidazo por el número de goles permítanme poner la lente como siempre información numérica y análisis observacional que es lo que tiene que hacer una persona cuando hace juicios serios sobre este juego Millonarios se va a jugar a La Paz y hace dos goles en La Paz y no le sirven para nada y con tres goles que hizo Alianza solamente le dio para un punto ¿por qué? porque hay unos problemas que se dan en materia defensiva que no permiten redondear un partido uno de mis maestros de mis muchos maestros en los cursos de B Magister que es Miguel Ángel Portugal de esto les he hablado muchas veces pero no sobra repetirlo ese señor fue técnico de Bolívar de Bilsterman y de Royal Party conoce la altura como ninguno ese señor ha sido el asesor de Scaloni las dos veces que Argentina ha jugado en el último tiempo allá con muy buenos resultados para Argentina creo que se trajo los seis y lo primero que hicieron fue no ir a Santa Cruz ese es un viejo estilo que no funciona allá lo único que funciona es tener en cuenta este decálogo de altura que pertenece a las experiencias de Miguel Ángel Portugal en su conferencia magistral sobre cómo jugar en altura saqué los siguientes apuntes no hay que temerle a la altura es más psicológico punto uno punto dos nadie se ahoga falta oxígeno como en cualquier partido después de los 70 minutos tres son más los problemas técnicos que físicos atención por el movimiento y velocidad del balón punto cuarto la pelota llega antes en la misma distancia en altura llega más rápido y usted me va a decir aquí paro no es que Millonarios va de altura si sufre lo mismo porque si en Bogotá es mucho más rápida la altura que mucho más rápida la pelota que en Cali por altura pero en La Paz es mucho más rápida que en Bogotá porque es más alto mil metros más arriba quinto pique del balón y cómo viaja es lo que tiene que medir no solamente el arquero todos la lectura de este hecho dura 20 a 30 minutos tenerla es ideal sexto punto para acomodarse a la pelota y el que la tiene descansa y hay que hacer juego de altura no dejar descansar al rival o sea no permitirle al rival que la tenga en séptimo lugar un jugador de élite en 25 minutos domina a través del tacto la pelota por lo tanto el control y el pase es efectivo atención con esto porque ayer no mala entrega de Vargas mala entrega no había dominado el tacto de la pelota es que el secreto de la altura es el balón hay menos oxígeno sí pero son deportistas preparados ayer Millonarios terminó corriendo más que Bolívar no esos son atletas esos no son gordos como nosotros ni viejos como nosotros son tipos preparados para eso y por lo tanto saben hacer eso punto 8 las pelotas aéreas son más difíciles que las pelotas a ras de piso las trayectorias aéreas son mucho más veloces noveno punto para jugar en altura del decálogo de Miguel Ángel Portugal hiperventilación respirar fuerte por la boca para que ingrese más oxígeno y luego regular y sincronizar el esfuerzo y por último y aquí viene un tema muy importante media distancia décimo punto muy bien dicho lo anterior agarremos el partido vamos a agarrar el partido millonarios físicamente respondió el problema pasa por problemas técnicos la pelota a millonarios le hacen tres goles en 30 y 5 minutos no se había adaptado al balón en el primero y en el tercero la pelota viaja por el aire es mucho más rápida y el cálculo de trayectoria es mucho más complejo y algunas de esas jugadas nacen en malas entregas de jugadores de millonarios porque no dominaron el tacto con el balón que es el que se da entre 20 y 30 minutos para poder hacer control y pase la pelota la pelota les hizo mucho daño en 30 minutos la pelota o porque pasaban mal o porque no la controlaban o porque viajaba muy rápido por arriba y no pudieron hacer los movimientos respectivos para evitar primero y tercero el segundo gol es gol del arquero ese gol de chico de acosta es gol del arquero montero especialista en hacerse goles chimbos que ha salvado muchas veces y claro entonces ya con ese partido así 3-0 millonarios hace lo que tiene que hacer agarra la pelota fundamental para jugar en altura porque cuando la tienes tú pones el ritmo la velocidad y el que la tiene descansa con ella el que no la tiene corre detrás del que la tiene se desgasta el ya no tiene problema el ya juega en su hábitat millonarios hace lo correcto y ahí es en donde el partido cambia ¿por qué millonarios no empata el partido? que era lo mínimo millonarios puede haber ganado este partido por 6 goles de diferencia no que 6 por 3 de diferencia o sea haberle marcado media docena porque el ampe se atravesó el ampe fue decisivo decisivo en 2 de Ruiz en una de Castro y en una cabezazo en el sector izquierdo un cabezazo impecable que metió Jordana millonarios en el segundo tiempo ocupó zona 2 y alto Hernández bien pegado por izquierda Ruiz el único que intentó rematar en media distancia Castro moviéndose arriba Emerson y Alfonso llenando el sector derecho Alfonso no estuvo tan bien sin la pelota pero con la pelota estuvo bien y los más retrasados en el fondo Albiazul eran el 29 Alex Moreno y Juan Pablo Vargas el número 4 Giraldo fue convocado para que jugara cerca como tercer central en un momento determinado si se iban Hernández y Alfonso por derecha y por izquierda o izquierda y derecha respectivamente como no funcionó como no funcionó entró el 28 Vega entonces ya están explicadas las razones pero aquí viene como estábamos hablando del análisis observacional ahora la información numérica que ratifica a través de la data lo que estoy diciendo millonarios 59% de posesión 16 tiros totales 9 de ellos a puerta 7 paradas del Ampe ahí está la razón por la cual no se empató ni se ganó el partido porque era para ganarlo del papelón se pasó a la remontada no se concretó y se pudo haber ganado solo 4 remates desde afuera ahí se falló en el décimo punto del decálogo 46 ataques con posibilidad de gol de millonarios por 17 del rival millonarios abrió mucho la cancha tiró 31 centros y aquí viene y aquí viene lo más importante 122 ataques de millonarios por 60 del rival entonces lo observacional con los matices del tema de jugar en altura más la información numérica retratan el partido conclusión a millonarios le jugó una mala pasada del valor que es factor fundamental y diferencial en altura millonarios es más que el rival hombre por hombre y colectivamente millonarios terminó dando una muy buena imagen a mí lo que ha hecho en estos dos partidos así sea un solo punto el saldo me ha dejado muy satisfecho porque no tiene nada que ver con lo que ha hecho en el campeonato tres millonarios tiene cómo hacer daño tiene gol cuatro la posesión no le garantiza nada sigue siendo un equipo directo que elabora sí claro que elabora pero por supuesto la tiene intenta elaborar pero nunca termina las elaboraciones todos los goles de millonarios siempre terminan o a través del inicio de una acción por pelota parada o una acción de juego directo con menos de cuatro toques en el campo contrario cada vez que el rival toque la pelota se corta un circuito explico un jugador arranca un equipo arranca a través de un jugador una jugada elaborada uno dos tres cuatro cinco seis siete pases el contrario intercepta vuelve el balón al rival a partir de ahí vuelve a contar entonces cuando un equipo como millonarios tiene siete pases corta al rival la toma millonarios o por recuperación o mala entrega y ejecuta un ataque y tiene tres toques previos a un gol es ataque directo eso es millonarios hoy punto no tiene empapelada la clasificación para nada para nada si bolívar tiene que venir a jugar aquí a bogotá y bolívar no ha jugado todavía ningún partido frente a flamengo lo que sí tiene millonarios es que ir a palestino a santiago a sacar los resultados en el otro partido vuelve un equipo a marcarle tres al nacional al colombiano el primero en cruceiro alianza es un gol un tirazo pero con espacio no hay nadie en la mitad alianza hundido en el segundo hay una clarísima infracción se apoya el atacante anotador en el hombro del rival lo autorizan y el tercero un cabezazo imposible ese gol o esa acción la entrena ese muchacho cien veces y no la mete nunca ciento uno y mete la de anoche diferencial batalla pero también diferencial lo que hizo uber boder de un equipo hundido porque ahora hablaba el presidente que le pareció muy bien que jugara con cinco no es que siempre jugó con cinco sí porque la misión de mesa era estar a la par de figueroa casi que como un central más y franco el tercero y jugaba alto saldaña que buena pelota puso para el tercer gol por izquierda y el dos que es navarro entonces en el fondo en la práctica un centrocampista venía a ser el tercer central y esos dos carriles abiertos aquí el tema fue el posicionamiento del equipo que se paró muy atrás y le dio pelota iniciativa y todo a cruceiro y le marcó tres cuando se vio perdedor fue adelantando el bloque lo metió diez metros más arriba puso zona dos y empezó a hacer presión media media lo dejaba salir y lo presionaba en la mitad y ahí es cuando batalla empieza después del minuto 53 con su solo marca el gol se comieron varios como ese de gil que pegan el palo después de una gran jugada en el 79 el segundo y el golazo de saldaña perdón de figueroa ante pelota de saldaña a los 96 si uno mira los datos cruceiro tiene la pelota y perdió milloneros tuvo la pelota y perdió cruceiro 65% alianza 35 hizo más remates alianza 5 por 4 una pelota en el palo ataques 54 alianza efectivo 130 al rival hizo más ataques el rival pero con menos posibilidad de anotar y las salvadas 2 hizo el arquero de cruceiro aunque tuvo que ver en el gol de batalla en el segundo y uno solo el arquero de alianza en síntesis encontramos en la información numérica la explicación de lo que observacionalmente hemos visto miramos en la percepción del juego un equipo que tuvo un cambio en el desarrollo de su idea de juego no la estructura como tal sino el cambio en el desarrollo de su idea posicionalmente hablando mete el bloque más arriba y eso hace que el contrario no tenga tanta iniciativa y de hecho el 3 a 0 está generando muchísima confianza pero dejan una buena imagen lo triste de todo esto es que dos equipos hagan 5 goles de visitante con lo que cuesta ser uno solo y terminen solamente sumando un punto así muy lindo 3-2 3-3 todo el mundo se divierte y los goles hacen afición pero los puntos también Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores